Nenita Nenita Yo tengo los ejercicios, mira Una mentira para ti ¿Cómo es? Soy el tío Waterloo Tío Waterloo, toma Vamos, vamos a comprar Que lo que tú quieres que te compre, no es a ti Vamos Zoom Zoom Si Ahora sí, ponerme de acuerdo donde que llegue, pero mira como yo la llevan, ahorita la vecina van a saber que somos nosotros, bueno nosotros no, yo no sé, ellos, pero esperá ahora con el mundo para entregarle el dinero. No, 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 no. No, 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 no silencio estamos aquí ven en la casa verde si, si, yo la tengo conmigo pero tiene una cosa no verdad lo que cuadramos tuyo no verdad ok así me gusta dale ven frena aquí oye la que oye la que oye saluda, saluda escuchaste aquí está dale ven te esperamos aquí la gemi dale ay dinero fácil ñaño y eso y eso 10 pesos gracias vamos a operarlo Nasdaq 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 no estoy jugando en ninguna de esas engordidas ande en otra ay y la puerta está abierta otra vez no me digas a baño Nasdaq 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 Gracias.